¿Cuáles son los tres pilares de LinkedIn para mejorar tu negocio? Lo vemos así que acompañemos. Negocios en digital 966 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un lunes más, lunes 6 de junio del 2022. Estamos ya empezando este último mes del último semestre. Así que espero que vayamos ajustando tuercas para que esas estrategias de negocios de ventas se vayan cumpliendo al final del 2022. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los tres pilares de LinkedIn para tu negocio. Y es que esto es vital. Esto también lo revisamos dentro de las mentorías. Que a propósito, si tú quieres sistematizar la captación de leads, es decir, que tengas un sistema aprobado y que te garantice que de manera mensual te lleguen prospectos calificados. Esto es súper importante para un negocio porque abres las posibilidades de que a futuro puedas concretar reuniones comerciales y ventas dentro de tu negocio. Y estamos hablando de negocios B2B, pues esto pasará que pasen tres meses, seis meses. Dependerá del giro del negocio, pero estás haciendo que te lleguen de manera constante estas gotitas, estos contactos valiosos para poder abrir nuevos negocios. Así que bueno, esto lo vemos dentro de las mentorías Leads for Sales, katiaman.com, slash mentorías. Revisar detalladamente cuál es nuestra propuesta de valor que nos encanta y que estamos muy contentos porque funciona. Es un sistema que funciona en realidad. Es que es increíble. Se necesita cero presupuesto de publicidad. Lo que sí necesitas es invertir tu tiempo, tu mente para pues implementar una buena estrategia y aplicarlo porque esto sí funciona. Así que pues bueno, hecho, dicho esto, comentarles de estos tres pilares. Y es que LinkedIn ya nos da matices, ¿no? Cuando ustedes entran a su perfil profesional, revisan, ¿no es cierto? Bajan la primera parte donde está su foto, ¿no es cierto? Y al final hay un cuadrito que dice solo para ti. Y en ese solo para ti, pues te muestra un análisis. Y te muestra por un lado visualizaciones de tu perfil, impresiones de tu publicación y las apariciones o cuántas veces estás apareciendo en las búsquedas. Entonces estos tres, digamos, indicadores que nos brinda de manera gratuita LinkedIn nos da la pauta para justamente medir cómo está nuestra presencia y esto es donde vamos a desarrollar. La primera, visualizaciones de nuestro perfil, pues cuántos profesionales entraron a ver tu perfil profesional. Imagínate que pues al final del día tu perfil profesional es como tu casa, es esa radiografía en la cual tú vas a contar y vamos a ver, pero entran las personas y revisan. Entonces, ¿qué están revisando esas personas? ¿Qué estás comunicando a través del perfil profesional? Bueno, es un indicador, ahí te dice cuántas visualizaciones, ¿sí? Luego, cuántas, la segunda era cuántas impresiones de contenido de tus publicaciones, es decir, cuántas personas han visto y han interactuado con tus publicaciones en los últimos siete días dentro de LinkedIn. Por eso la importancia del contenido. Vamos a entrar en materia más adelante. Y luego, la última medición que te da son las apariciones en las búsquedas, es decir, la frecuencia con la que aparecemos en los resultados de búsqueda. Cuando gente está buscando, LinkedIn es, aparte de ser una plataforma social, es un buscador, señoras y señores, ¿no? Entonces, si la gente busca y sale tu perfil, pues qué bien. Y aquí es donde vamos a revisar un poco en detalle. Entonces, estos tres indicadores son los pilares que tú debes construir para que tu presencia en LinkedIn, tu marca profesional, tu marca que enfoca o que forma parte de esa marca empresarial de tu empresa, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo con esto? Entonces, por eso la importancia de, primero, perfil profesional es uno de los pilares. Es importante tenerlo completo. Cada pieza del puzzle, digamos que esto es como un gran rompecabezas, donde si tú vas puliendo y encajando cada pieza, pues va a hacer que ese perfil esté mucho más completo y te va a ayudar a esa visibilidad, ¿no? Aprovechar cada espacio para contarle a los visitantes qué aporte estamos brindando de valor. Pero, sí, próximamente iremos a compartir un documento donde está los más de 50 pasos de un checklist importante para validar tu perfil profesional si es que es de alto impacto, ¿sí? Al final del día, Joel, ya les hemos mencionado que el perfil profesional es tu página de venta. Por esto es importante también que tomes en cuenta las palabras clave para las búsquedas, ¿no es cierto? Que tu perfil salga en esas búsquedas. Entonces, ahora, por otro lado, el segundo pilar es el contenido y por eso es que el LinkedIn nos muestra cuánto de la gente está visualizando e interactuando con nuestro contenido. Entonces, y hay mucha gente que dice que, Cate, yo no tengo tiempo. Yo lo que hago es salir a visitar a los clientes, yo mando correos, yo hago llamadas y no tengo tiempo para generar contenido. Pues ese cambio de paradigma es el que debemos ya interiorizar porque hay una nueva forma de interactuar con estos potenciales clientes generando confianza. E incluso yo diría que, como es bien sabido, las redes sociales maximizan las acciones. Es decir, si tú generas una pieza de contenido muy bien hecha y elaborada, en vez de ir a visitar a una persona y tienes impacto de una sola persona, ese contenido bien hecho y bien estructurado, que es parte de lo que les enseñamos en las mentorías, va a tener impacto no solo en una persona, sino en muchas personas. Por eso la importancia de trabajar ese contenido. Ahora, yo siempre recomiendo que debemos hacerlo en base a nuestras fortalezas, ¿no es cierto? Pues el tiempo que tú tienes, el equipo con el cual cuentas, el recurso humano con el que cuentas. Pero qué características, en forma general, debería tomar en cuenta el contenido. Y es que me estoy pasando. Antes de revisar estas características, que son básicas, sí debemos pensar que siempre el contenido debemos estar aportando valor. Es decir, ponernos en los zapatos del cliente, en revisar bien el buyer persona y tener claro cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, cuáles son los obstáculos que está obteniendo ese público objetivo. Y si yo voy contestando de poco en poco y ayudando, aportando valor a mi público objetivo a través de solucionar esas necesidades, los dolores, los obstáculos que tiene mi público objetivo, ahí es cuando se hace relevante e interesante y la gente va a comenzar a interactuar más, ¿no? ¿Qué características, volviendo al tema? Frecuencia. Debe ser frecuente. En la frecuencia que tú quieras, mínimo, diría yo, tres a la semana sería interesante. Pero la frecuencia que tú puedas, mantente en el tiempo, ¿no? Por eso sería frecuente y constante. Por otro lado, tenemos que tiene que ser de alta calidad. Ya habíamos hablado que tiene que estar enfocado en dar valor a tu público objetivo. Debe ser fácil, debe ser digerible, debe ser práctico. Aquí muchísima creatividad y variado porque lo último que podemos hacer es aburrir a las personas que nos siguen, ¿no? Y el último pilar que es la red de contactos y nosotros ya hemos hablado en varios episodios, incluso sacamos un, que de hecho ya les voy a compartir, una gráfica que hicimos de la pirámide de contactos que tuvo mucho interés en LinkedIn y cómo funcionan los tipos de contactos, ¿no es cierto? Entonces, es vital que debamos aplicarlo con estrategia. Para esto es importante que qué estrategia vas a aplicar, a qué público objetivo vas a conseguir. Bueno, quiero llegar a los CEOs, quiero llegar a los gerentes de recursos humanos, a los gerentes de logística. ¿A quién quiero llegar? Esto es importante y en base a eso saber trabajar buenas estrategias de prospección, que esto también lo vemos dentro de las mentorías. Y sobre todo buscar crear relaciones con, al final del día es esta red social, están profesionales de ahí y cómo tú te relacionas y cómo generas esa confianza. Si tú trabajas esos tres pilares que hemos hablado el día de hoy, pues ya tienes muy buen asegurada tu presencia en LinkedIn. Espero que haya sido de su agrado este contenido. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, ya saben, con una entrevista sensacional. Tenemos, déjenme ver, la entrevista el día de mañana con Janine Sikafi. Ella nos habla sobre la comunicación con influencia. Muy buena entrevista, no se la pueden perder. Así que, pues, nos vemos, se les quiere mucho y que arranquen con un bendecido y exitoso lunes. Ya saben, el único favor que les digo es que si están por los podcasters, dejen sus valoraciones de cinco estrellas porque esto hace que el canal, pues, el podcast se siga creciendo. Y que si es que saben que este contenido va a ayudar a alguien, a esa única persona que les pido que piensen, pues, lo compartan para que también sigamos llegando a más personas, ¿no? Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau. Chau.